¡Viva el Virpo! La garra y el coraje del bueno Zuluteco se siente cuando el Virpo comienza a golear. ¡Viva el Virpo! ¡Viva el Virpo! ¡Viva el Virpo! Virpo es el equipo ganador, orgullo de mi patria el salvador. ¡Viva el Virpo! ¡Viva el Virpo! ¡Viva el Virpo! Somos de la gloriosa Pantera, la que nos siga pinto hasta donde sea. ¡Gracias!